El amanecer de una nueva era digital, donde todos tienen un lugar. Para aquellos que creen que la tecnología no es para ellos, tenemos una sorpresa. Presentamos. Actualízate App. La aplicación que te guía en el uso de tu celular. Nuestra aplicación está diseñada para empoderar a las personas mayores en el mundo digital, ofreciendo tutoriales y guías paso a paso. Bienvenidos a este tutorial paso a paso sobre cómo crear una cuenta de Gmail desde tu smartphone. El programa Confía en la tecnología busca promover la inclusión digital y el envejecimiento activo. Realizando talleres de integración digital. Fomentando el uso de Actualízate App. A lo largo de cinco días, realizaremos actividades presenciales y una reunión virtual de cierre. Cada actividad presencial tendrá una duración de dos horas, y se llevará a cabo en locaciones estratégicas. Mantener la coherencia y la secuencia de actividades es esencial para maximizar el aprendizaje. Por otro lado, esperamos obtener información relevante de los primeros usuarios para futuras mejoras de nuestra aplicación. Descarga fácilmente la aplicación de Play Store. Y regístrate para obtener información de las próximas fechas del programa Confía en la tecnología. Confía en la tecnología. Adiós. 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 ¡Gracias!